Sábado 8 de junio, llega el Mambo a Rumbabar, el mambero que viene quemando la liga, Molina y su Mambo Rebelde Mucho merengue y mambo en una noche espectacular Molina y su Mambo Rebelde, en el ambiente más exclusivo de la capital, Rumbabar de la 27 Sábado 8 de junio, Molina y su Mambo Rebelde Para más información, 809-476-7849, Rumba, un concepto diferente